Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque me muera, un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es una mujer especial que te condena poco a poco a poco a poco a poco Y es una mujer especial que te condena poco a poco a poco a poco a poco a poco Y es que nos discutíamos el tema de la técnica del baño María Só que en aquel momento, con un buen acerto a Xueu Como iba a quedar muy longo o vídeo, iba a dejarse de centrarse en lo que queríamos explicar en aquel momento Que era el proceso de caramelización que daba lugar a esa enfeitura, a esa presentación tan fermosa do Flan Y pues dedicarle un vídeo en específico a esta técnica que tiene un concepto físico detrás importante E también una historia detrás Que de ahí ven o nome, por qué Baño María, por qué se llama o Baño María Dando punto de vista da física, o Baño María non deixa de ser un tipo de transferencia de calor de xeito indirecto Entre dos recipientes, un que actúa como fonte de calor, que é o externo de mayor tamaño Sobre o que se sumerxe un recipiente máis pequeno, que é o recipiente interior No que estará a sustancia sobre a que se vai a traballar Sustancia que non pode estar en contacto directo sobre a fonte de calor E dicir, neste caso, estare desvendo, no caso do Flan Pues teñamos a preparación da elaboración do Flan Neste caso, estare desobservando nos vídeos que preparou este proceso Eso, mami, lo es para vos, esa crema pasteleira, esa crema de rexeo Para cualquier doce que vos podades imaginar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También hacemos el baño maría o con tiempos muy cortos en microondas porque senón lo que estamos haciendo es que coagulamos muy rápido las proteínas de la manteca, del cacao y hacemos que hasta llegue a queimarse. O cacao se llegamos a pasarnos o directamente empregado en esa fonte de calor. Es decir, no directamente sobre esa fonte de calor. Sabed es que el procedimiento es muy, muy, muy sincero. Y ahora, ese es hasta aquí el punto de vista científico, desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista histórico, ¿por qué el término del baño María? Pues tenemos que remontarnos al século I, al século II después de Cristo, cuando apareció María a Xudea. Una de las primeras químicas más bien llamadas alquimistas, la química más antigua, ya sé que algunos químicos dirán que eso no era química, que eso era alquímica, que fue a que inventó un sistema bastante semellante al que seguimos a empregar hoy en día, Só que ella tenía tres recipientes. No recipiente más exterior, más grande, ella puñía una cantidad de areia y de cinzas. ¿Qué facía con esto? Facer una fonte de calor que o que facía era conservar e mellorar a transmisión de calor ao segundo recipiente, que era o que actuaba, como a nos, en este caso, na tixela, o cando facemos na asadeira, no caso do flan o de pudín, poñemos a alga, en riba deste, xa poñemos o recipiente onde se disponen esas sustancias, no caso do flan, a mistura do flan que da lugar ao xel, no caso da crema pasteleira, as xemas ou no chiculate que non poden estar en contacto directo con esa fonte de calor. Sabedes que María, a xudea, foi facendo como tres capas diferenciadas para que se favorece a transmisión do calor e que chegara a ese recipiente máis interno, só que non foran contacto directo e este tipo de cancemento fora de xeito indirecto, que é o que estamos comentando. E decirvos que este término de Baño María é a referencia a María xudea, a primeira muller alquimista da historia, foi ou apareceu, isto é o que se dio, se data, no século XIV nos escritos de Arnau de Vilanova. Estaredes vendo por aí, pois imaxes do que foi este artefacto e as diferentes cuestións que pesquisei, catopei no seu momento cando preparei esta entrada para o meu blogue en castelán, una bióloga en la cocina. Que sabedes que en algúns momentos, pois solapámonos o Cociñando Conciencia con o blogue en castelán, que hoxe era un día especial, non só por ser a véspera das María, senón tamén por deixar este vídeo, porque é unha técnica culinária con a súa parte física, con a súa parte histórica, con esa referencia a alquimia, que achaba que era interesante tocar. Así que nada, xente, ata aquí chegou o vídeo, agardo que fora o máis curtinho posible, e agardo tamén que gostarades del, agora xa sabedes en que consiste o baño María, por que se emprega para determinadas preparacións, de onde ven o termo, e demais singularidades ou características ou particularidades que consideredes que debase, pois, compartir este vídeo xa sabedes para que chegue conhecemento a toda a xente que este interesada, pois, cando se fagan, pois, unhas nartillas, unha creme pasteleira, cando se queira derreter o chocolate ou cando se faga un flan ou un pudín. Xente, moito obrigada por chegar ata aquí, xa sabedes, mata piollos para arriba se gostastes do vídeo, compartidio para difundir conhecemento a toda a xente que queirades, suscribídevos ainda non estades suscritos, xa sabedes que, ainda máis cedo, máis tarde, nos estaremos aquí sempre con calquer conhecemento que axemos que, xa sabedes interese para aproveitar as nosas, vosas, nosas, todas as nosas cociñas, e dadlelle a campainha ou a sinal para que o YouTube vos avise que se cando se haya publicado un novo vídeo, estades ao pendente, pois, destes novos conhecementos, destes novas historias, e por que non destes repasos musicais, estes fondos reservados ao estilo Tatiana, que me perdone, o Moncho Lemos, destes grandes éxitos que teñen, pois, a súa dedicatória e a súa fío ou a súa coerencia con esta nosa canle tan querida do Cociñando Conciencia. Xente, moitísimo obrigada, unha aperta fortísima, obrigadísima por chegar ata aquí, polo apoio, polo cariño, vemos no seguinte vídeo, deica logo, beixinhos para todos!